Este martes 11 de enero las autoridades sanitarias reportaron 32 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Estas mismas autoridades han notificado 59 casos positivos de coronavirus en 24 mujeres y 32 hombres para completar un total de 729 casos activos en el distrito. De estos 729 casos, 31 permanecen en unidades de cuidados intensivos, 74 están hospitalizados y 624 personas se recuperan en casa. Se registra el fallecimiento de dos personas, entre ellas una mujer de 34 años y un hombre de 57. Asciende a 952 los muertos por la pandemia en Barranca Bermeja.